Música Mi doctor Fernando, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, aquí que me varé. Tanto trabajar con los barrios, así que vamos a que se fundió. ¿Se fundió el carrito? No, pero ya se lo vamos a arreglar. Permítame, yo empiezo por aquí a revisarle. ¿Cómo va? ¿Cómo? Revisemos un poquito también cómo va esa campaña, mi doctor Fernando Ramírez. Va muy entusiasmada, va subiendo todos los días, ganando más adeptos. Mucha gente comprometida con mi proyecto político. Vamos a hacer una sorpresa absoluta el próximo 30 de octubre. Toda la gente se pregunta, pero bueno, el doctor Fernando Ramírez ya fue alcalde, ¿y para qué quiere volver otra vez a ser alcalde? Porque los que nos hemos hecho bien la tarea, la gente nos reclama. Yo tengo una hoja de vida transparente, una hoja de vida al servicio de los ciudadanos. Hemos podido lograr hacer muchas obras por esta ciudad. Y tengo una responsabilidad, y tengo una capacidad, y tengo una experiencia, y estoy comprometido a sacar esta ciudad adelante. No solamente Fernando Ramírez. Cambio Radical, Liberales Unidos por Soacha, el Partido Conservador, el movimiento de autoridades indígenas, los afrodescendientes, los exportadores, los comerciantes, todos unidos a sacar a Soacha adelante. Todos unidos a sacar a Soacha adelante. ¿Qué le podemos decir a toda esa gente que siempre que ve, ve sus afiches y dice, ¡ay, otra vez el mismo! ¿Qué le podemos decir a toda esa gente? No, yo no creo que eso sea cierto. Aquí hay 24 colegios y 20 de San Fernando Ramírez. Plan Maestro Alcantarillado del Norte, Plan Maestro Alcantarillado del Sur, puentes pedacornales, teatros, centro cultural, 14.000 convenios educativos para los niños, escasos recursos. O sea, ¿se hizo el trabajo? Apoyamos a Transmilenio, apoyamos a la Universidad de Soacha, defendimos a Soacha. ¡No! Tenemos todas las credenciales. Vengo de perder la alcaldía por 19.300 votos, hicieron falta 800.000 votos. Tengo la capacidad, tengo las herramientas, tengo el bajaje político, tengo la experiencia. Esta ciudad lo que necesita es un hombre experimentado para sacar a Soacha de la crisis. Para sacar a Soacha de la crisis, por eso. Fíjame, doctor, ¿qué fue lo que pasó con un tiempo que le estaban por ahí molestando con lo del aval? Que mejor dicho, que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué pasó con eso? Eso es el perro que la verdad no muerde. Nada, no ha pasado nada. Con entusiasmo he venido trabajando. Solo opiniones respetables de los ciudadanos. Hay que darles bolas, mi amigo. O sea, ¿se fortalece la campaña de Fernando Ramírez con todo ese tema de que no le iban a dar el aval por cambio radical? ¿Se fortalece la campaña? ¿Qué cree usted? Se fortaleció la campaña, vea. Tan pronto me comenzaron a molestar, llegan los conservadores, los liberales, todos los bachuros unidos a defender a su hijo natural, Fernando Ramírez. Por eso es que este 30 de octubre la gente, ¿por qué tiene que marcar Fernando Ramírez alcalde? ¿Por qué? Dígame un poquito, ¿por qué yo tendría que marcar Fernando Ramírez alcalde? Porque mi eslogan lo dice, más hechos por Soacha, eso he sido yo toda la vida. Capacidad de servicio, de entrega a mi municipio, honestidad, transparencia. Tengo mi ojo de vida limpia, el servicio de los soachunos. He trabajado con honestidad. Todos los cargos públicos donde he estado, he salido por la puerta grande. Las poquitas obras que se ven en Soacha, las hizo Fernando Ramírez. Y esta ciudad como está de acabar, ¿qué se necesita? Un hombre con experiencia, con capacidad, con un gobernador amigo, con Álvaro Cruz. ¿Cómo se financian su plan de desarrollo si no es con el apoyo del gobernador? Eso es lo que hay que ver. Mi doctor Fernando Ramírez, que ella por allá estaba también viendo una reunión de un candidato. Permítame, yo la acomodo aquí. Estaba viendo una reunión de un candidato y decía, ay, pero es que vemos un candidato que viene de cuatro quemadas, si quiere y sigue insistiendo y cada dos años se lanza. ¿Ese era el sablazo para usted o qué, mi doctor? No. ¿Quién dijo que un candidato que pone 20 mil votos está quemado? No está quemado. ¿Con 20 mil votos? Está pagado. ¿Quién tiene en Soacha 20 mil votos? Oiga, sí, eso es una buena pregunta, ¿cierto, mi doctor? Mi doctor Fernando Ramírez. Que más los que critican, los que no tienen votos. ¿Por qué más hechos por Soacha, mi doctor? Porque eso he sido yo en mi vida. Obras, realizaciones, experiencias. Yo lo que he sido toda la vida es eso. Obras, más hechos, más hechos. Y Soacha reclaman el futuro más hechos por Soacha. Soacha reclaman... Más educación, más salud. Un hospital nuevo para Soacha. Que el termineño funcione, que la universidad pública funcione. Que gobernemos con transparencia. Gobernemos con equidad. Que escuchemos la gente. Que nombremos la gente del pueblo. Oiga, sí, que le... Que arreglemos la malla vial. Que trabajamos por el medio ambiente de los ciudadanos. Eso es lo que hay que... Por eso es lo que hay que... Hay que sacar a Soacha de la crisis, que nos la dejan. Muéstrame un hombre con experiencia para asumir esa responsabilidad. Oiga, sí, toca buscar, toca mirar hojas de vida. Y muéstrame las hojas de vida a los candidatos. ¿Qué han hecho por Soacha? Muéstrame. Eso es lo que toca buscar. Mi doctor, ¿una pregunta con Álvaro Cruz? Claro, es nuestro amigo, nuestro gobernador. El que nos va a dar el apoyo y los recursos para sacar adelante estas obras. Álvaro Cruz, usted que considera desde su perspectiva política y su visión política. Álvaro Cruz es el gobernador que merece Cundinamarca y que necesita Cundinamarca. Lejos, pero muy lejos. Es el hombre más preparado para Cundinamarca. Y eso es lo que hay que buscar. Un hombre que ha hecho una buena gobernación, que hizo obras, que le ayudó a Soacha. Que es un hombre sencillo, que trabaja con la gente. No, es el gobernador que tenemos que elegir para que nos pueda ayudar. Y que nos pueda ayudar y sacar adelante todas nuestras obras que estamos reclamando. Mi doctor Fernando Ramírez, le puedo hacer una preguntita. Si usted no fuera candidato, ¿por quién votaría de todos los que hay? Si usted no fuera candidato. No, eso no está contemplado porque yo siempre tengo la convicción de que iba a ser candidato. Que estaba preparado para sacar a Soacha adelante, como lo estoy. Y que tengo las convicciones, el mejor programa de gobierno, los mejores aliados, el partido conservador, liberales unidos por Soacha, que encabeza el doctor Iván Moreno. Las autoridades indígenas, 10 concejales apoyando mi candidatura. Candidatos de los afrodescendientes, los transportadores, los educadores, los jóvenes, las mares comunitarias. No, un gran respaldo popular para asumir el reto de esta ciudad adelante en los cuatro años. ¿Y el doctor Fernando Ramírez en el 2007 perdió a la alcaldía por 800 votos? 1.030 votos. 1.030 votos. ¿Cuántos sacan estas? 30.000. ¿30.000? ¿Con 30.000 se gana sobraba a la alcaldía o no? ¿Qué le podemos decir a Soacha que hay progreso si Fernando Ramírez es alcalde para Soacha? No solamente hay progreso, desarrollo, generación de empleo, gobernar con transparencia, conectividad. Yo me he propuesto hacer un gobierno de unidad, un gobierno de reconciliación, un gobierno incluyente, un gobierno participativo, un gobierno de oportunidad para todos, un gobierno que haga valer a Soacha, que haga respetar. Mi doctor, yo también tengo una preguntita que un día por ahí me hicieron, porque es que la gente como habla tanto, pues dijeron, es que a Fernando Ramírez ya no lo quieren respaldar porque hizo una caminata con el candidato a la gobernación y iba como con 30 personas por UNISUR nomás. Eso es lo que dicen los críticos, esperemos que vengan el día a las urnas y verán, hasta 20.000 votos en las urnas. Bueno, mi doctor Fernando, ahí está, gale la invitación a toda la gente de Soacha. ¿A qué voto cambió radical a Alcaldía de Soacha? Alcaldía de Soacha, su amigo Fernando Ramírez, un gobierno de mucha esperanza, de mucho anhelo para la comunidad de Soacha. Estamos todos unidos para que la Soacha vuelva la esperanza, vuelva la equidad, vuelva el respeto y ante todo, gobernar a Soacha con equidad, con transparencia y que vuelva el buen gobierno en nuestra ciudad en los próximos cuatro años. Por eso es la invitación a toda la gente. ¿Cómo es que se marca ese día? ¿Cuántos tarjetones nos van a entregar? Cinco tarjetones. Marcar por el cruce de la gobernación, por Fernando Ramírez de la Alcaldía, Partido Cambio Radical, Partido Conservador en coalición. Apoyar nuestras listas. Invito a votar por las listas del Partido Conservador, Partido Cambio Radical, las listas de afrodescendientes, la lista de AICO, las listas de los sectores independientes. Vamos a votar por nuestros ediles, por nuestros concejales, para permitir hacer un gran equipo de trabajo, gobernador, alcalde, concejales, ediles, todos unidos. Y acá va a ser adelante. Oigan, señores, pues ahí está la invitación del doctor Fernando Ramírez. Mi doctor, ¿no es que vamos a hablar? A ver qué sigue pasando. Ahí ya quedó el carrito para que siga su campaña. Bueno, señores, acá está el candidato a la alcaldía por el Partido Cambio Radical, el doctor Fernando Ramírez. Recuerde, el voto es suyo. Usted es el que vota, usted es el que vota.